Llegaré mi tierra por ti, legaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré, pensate en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso, una flor, te quiero, una caricia y un adiós. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol que a la mañana brille en mar. Forjarán mi destino, las piedras del camino, porque nos es querido siempre que atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero, una caricia y un adiós. Que si quiero equipaje, para tan largo viaje, las venas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol que a la mañana brille en mar. Forjarán mi destino, las piedras del camino, porque nos es querido siempre que atrás. Descubarán mi destino, las piedras del camino, para tan largo. Hay para ti un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Así que no es que pa' qué, para tan largo viajé, apenas besaré en el corazón. Más allá, de mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille en valla. Borjarán mi destino, la piedra sin camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.